El día de la Asamblea Estatal del Magisterio Michoacano se determinó para esta semana realizar esta actividad. Para la región Urapan corresponde una marcha de aquí de la presidencia municipal hasta el centro de la ciudad culminando con un mitin. Pero quiero hacer referencia de que el día 7 de noviembre fuimos reprimidos en la ciudad de Morelia. De los compañeros que estaban a la salida a Salamanca los retiraron de ese bloqueo y fueron golpeados 7 maestros, 2 maestras y 2 jóvenes estudiantes de la Universidad Michoacana. Nosotros repudiamos este tipo de actos que están fuera de control y fuera de orden. Se nos ha encomendado de que hagamos caso a los protocolos de cuando se pretende retirar una manifestación, pero quienes no lo respetan son precisamente los cuerpos policíacos. Bueno, esta semana también acudimos el lunes pasado a la ciudad de Guadalajara a una movilización nacional, regional. Nos dimos cita a ocho estados porque en ese estado hay 186 maestros cesados desde hace ya más de un año. Tuvo resultados porque bueno, se tuvo la plática con el gobernador de Jalisco. Ya hay avances, se va a revisar la situación para que los compañeros los reinstalen y se les den sus salarios correspondientes por los meses suspendidos. Como repito, para el día de hoy nos vamos a dar cita a todas las regiones, en todos los municipios o cabeceras municipales para hacer esta actividad. La demanda que seguimos manifestando es sobre los bonos y los adeudos que se tienen a los maestros. Hemos comentado a la propia ciudadanía que hay maestros que les adeudan hasta más de dos años de salario. Y bueno, también ustedes se dieron cuenta en las semanas pasadas que se declara como un quebranto pensiones civiles del estado. Por otro lado, nosotros como magisterio, los propios padres de familia, los alumnos, no tenemos ninguna responsabilidad de ese quebranto. Nosotros queremos que se siga dando el servicio en pensiones civiles del estado y quien la debe, que la pague. Nosotros estamos manifestando también esta y exigiendo esta situación. Por otro lado, hoy mismo se están manifestando los trabajadores, los dos sindicatos de la Universidad Michoacana, porque es la misma situación, que no hay recursos financieros para pagarles a los profesores o a los de apoyo. Y bueno, ellos también están dando su manifestación y nosotros estamos en apoyo a ellos también. CDM 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 CDM